Nos interesa ver si tienen dificultad para la succión, porque eso puede estar detectándonos una disfagia. Entramos en uno de los talleres. Está dedicado a la disfagia, la dificultad para comer que presentan algunos pacientes de neurología. Saquen la lengua, por favor. Empuja con el depresor hacia arriba. Yo noto que efectivamente esa lengua tiene fuerza para peler el bolo. Isabel es supervisora del Hospital Padre Jofré de Valencia. Trabaja con enfermos crónicos o pacientes cuya enfermedad no tiene curación. Su día a día le permite encontrar respuesta a esas preguntas que no siempre salen en los libros. Los problemas con los que me encuentro a diario, cómo les explicas a los familiares de los pacientes cómo tienen que actuar para atender a ese paciente, pues a veces esas pequeñas cosas que te encuentras en la práctica diaria posiblemente es con lo que más les ayuda. Y de hecho he respondido a preguntas que no salen en la estructura del test, sino que las vas descubriendo con el día a día. Y a veces la experiencia de unos es lo que puede ayudar a otros. Esto sería miel, efectivamente. Siempre que tú hagas un puré y al decantarlo resbale, estás con miel. Si al cogerlo se queda bola, estás con pudir. Diariamente en neurología los pacientes, muchos presentan disfagia y entonces tenemos que probar con las diferentes texturas para enseñarles a comer. En el segundo de los talleres, este enfermero nos da las claves para que el video electroencefalograma salga bien. Lo ideal es sujetar bien el electrodo y poner un poco de gel, no mucho, porque si ponemos mucho gel se va a esparcir el gel de un electrodo a otro y va a crear un puente eléctrico. Cómo colocar correctamente el gorro con los electrodos, las diferencias entre pacientes adultos y niños, la técnica de la siesta, es la manera de actuar en diferentes hospitales que sirven de ejemplo para las enfermeras. Lamentablemente, como no tenemos una especialidad en enfermería neurológica, pues las enfermeras aprendemos a base de asistir a cursos, congresos, encontrarnos, formar grupos de estudio en los que podamos desarrollar los cuidados que luego vamos a aplicar a nuestros pacientes. Los talleres son muy útiles porque vemos la parte práctica y aparte también las comunicaciones orales y los pósters que se presentan durante el Congreso nos dan una visión más amplia de diferentes hospitales, formas de trabajar y qué guías aplican. El programa científico se cerró con un taller dedicado a la esclerosis múltiple, tres talleres simultáneos que sirvieron de preludio al Congreso Anual de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica.